Como se viene reconociendo, fue una problemática que la tuvimos a fin de la campaña pasada, ya en algunos, dependiendo de los materiales, de su ciclo, cómo fue apareciendo y cómo nos fuimos enterando, desde Tobin se pusieron a trabajar los equipos de producción para poder identificarlo y de esa manera poder darle la alerta, la alerta del pulgón amarillo de caña azúcar y darle un asesoramiento lo más rápido posible al productor o cómo identificarlo y con qué principios activos poder hacer un caldo para poder aplicar que sea con la máxima calidad el mismo, para poder controlar la plaga. De todas maneras, me parece que esta campaña, tanto productores como técnicos, están en la alerta de comienzo de la implantación y hoy ya están requiriendo mucho más información de la que se requería el año pasado a sí mismo. Por supuesto, como te dije recién, sí, fue a último momento de la campaña pasada, se alcanzaron a cosechar, más allá de las problemáticas que hubo, se pudo cosechar el sorgo. Ya es una campaña en la que estamos entrando, donde los cultivos de sorgo ya están en un estadio vegetativo avanzado, muy pronto a pasar a reproductivo, donde ya se empieza a ver las apariciones. Ya hace 15, 20 días atrás empezaron las primeras apariciones en la provincia, en diferentes entidades públicas, campos de productores, ensayos privados. Y bueno, ya tenemos como un manejo, una tranquilidad desde Tobin para saber cómo manejarlo, cómo identificarlo. De toda manera, estamos haciendo a través de la red de distribuidores, canales de comunicación por WhatsApp, Instagram o directamente con el InfoTobin, informando nuevamente para que se queden tranquilos productores de cómo tratarlo, cómo identificarlo y cómo hacer las aplicaciones pertinentes para poder lograr el control. Y por suerte para la compañía y con un muy buen trabajo del programa de mejoramiento genético, ya el semillero tenía un par de materiales que sirvieron para paliar un poco esta situación. Sí, como te dije, el año pasado ya se venía trabajando, campañas anteriores, desde lo que es la parte de producción, investigación de Tobin, se venía trabajando con toda esta problemática que surgió el año pasado, se le dio canal, un auge importante, se identificó. Hoy, gracias a Dios, la compañía tiene dos materiales que, gracias a Dios, son tolerantes al pulgón amarillo y, bueno, eso nos da una tranquilidad al consumidor del producto Tobin en lo que son los materiales 63T, top 63T y top 78DP, son materiales tolerantes que te dan una tranquilidad poder usarlos y tener un plus más en el tratamiento del pulgón. Y si tuviéramos que dar una descripción en pocas líneas de estos materiales, más allá de la tolerancia a esta plaga, ¿qué se puede resaltar de los mismos? Son materiales que veníamos trabajando mucho lo que es el potencial y la sanidad en lo que es el top 63T, de ciclo intermedio largo, de 70 días de floración. Se venía trabajando mucho en lo que son la parte de tratamientos de herbicidas, también, para lograr el control de malezas. Y, bueno, resultó también que es uno de los materiales que tenemos ya comerciales para lo que es la tolerancia del pulgón amarillo. Y, como te digo, te da un plus más al tratamiento del mismo. Es un pequeño chaleco que te da una ayuda, que te da en el poder identificarlo. Al productor que llegó tarde y lo identificó tarde, un factor importante, que es la parte económica, que reducís la cantidad de tratamientos al ser un material tolerante, versus a la cantidad de tratamiento que te va a llevar un material que sea susceptible.